A un planteamiento de tu servidor, le dije, no es tiempo ya, presidente, de solicitarle respetuosamente a la Fiscalía General de la República que se desista de las acusaciones contra Israel Vallarta por lo que usted sabe, por lo que yo sé, por lo que se ha ventilado, y me dijo sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la Fiscalía General de la República? ¿Quién es el tapón? ¿Quién es la zancadilla para que se resuelva de una vez por todas, y a la brevedad posible, el caso de Israel, Mari? Pues eso es lo que queremos saber. De hecho, mira, por ahí la compartí a Ceci hace rato un comunicado que compartí en vía Twitter, que me solicitó Israel porque estamos recibiendo nuevamente hostigamientos y amenaza, y más porque se acercaron a una de sus familias, el día de jueves fue conmigo a la visita y le comentó que habían llegado a su casa supuestamente a buscar a Israel para que Israel le firmara una notificación, y pues ella le preguntó de qué se trataba y le dijo, pues es que como él es un tercero como víctima, se le está notificando a las partes, ya que, por ejemplo, eso no lo dijo la persona, pero ya lo fuimos a investigar, y resulta que era una notificación que usaron, Vicente, que también tiene derecho de notificar a Israel, sobre la apertura, sobre amparos, se ampararon varios aprensores que tuvieron que ver en la averiguación de la carpeta fabricada de Israel y tortura, de los que algunos de ellos están presos, señalados por Mario, su hermano, Mario Vallarta, entre ellos Cárdenas Palomino, pues resulta que la persona familiar le dice que ahí no vive Israel, que además que está preso, le dice, ¿cómo que está preso? Sí, están en el altiplano, ah, ok, pero usted es fulanita, fulanita, o sea, más que nada fueron a sacar su nombre y verificar si ahí era domicilio familiar de Israel, eso fue el día 30 de marzo, recién, entonces eso ya lo pasamos en la mesa de Rosa Isela, esa denuncia, y resulta que, pues pide los datos, ¿no? Y a partir de entonces dice que ha visto patrullas, han estado personas civiles con armas, así merodeando, entonces para nosotros fue un mensaje, querían dar un mensaje subliminal a Israel por las denuncias que estamos haciendo y porque se reabrió la carpeta de esa notificación que mandaron contra la denuncia de Israel contra estos aprensores, así también con los mismos que lo torturaron y igual a Mario, entonces estamos recibiendo ese mensaje como amenaza a Vicente, como que para que le paremos y que no denunciemos, ahí lo dice en el comunicado que también les compartí, si lo pueden ver, y pues si seguimos haciendo un llamado por cualquier situación que pase, porque esto recién, esto recién, y pues bueno, ahora ya le notificaron a Israel el día martes de este martes pasado, el pasado, hace ocho días, y me dicen que al ver el logotipo en la esquina de la notificación, dice abogados y asociados, no recuerdo bien el bufet, pero resulta que esos mismos abogados son los que defienden a Cárdenas Palomino. Entonces, como lo dije directamente en la mesa de ahí donde a la Secretaría de Seguridad, en la llamada, que hacemos responsable directamente a Cárdenas Palomino, porque sigue teniendo poder desde adentro, porque pues acuérdense que les liberaron sus cuentas, ¿no? Entonces, obviamente que tiene para comprar, para hacer y para manipular desde adentro. Hay unos grupos de custodios que lo hemos denunciado también a la Secretaría de Seguridad, y directamente también con los titulares de Ida del Articano, hay unos grupos que son consignas, y que de determinado tiempo, cuando no está la directora, nos empiezan a hacer actos como violatorios que nos quieren cansar, ¿no? Que llego temprano, me dejan al último, o sea, que trabajo dos, tres trabajadoras sociales también, o sea, con un grupo, con una persona, un jefe de seguridad, y que también hemos denunciado, y lo seguimos denunciando, Vicente, porque pues obviamente que es nuestro derecho, este, a también hacerlo público, cualquier situación que llegue a pasar. Y ahí en el comunicado fueron, este, lo que pidió Israel también, para que cualquier situación que, que este, que estén pendientes, ¿no? Porque recordaron, recordaron a su familiar, así como él, que fue cuando pasó lo de las Chinitas, días antes, meses antes, estuvieron así, muy, este, muy sospechosos, también, coches y patrullas, y sin saber él que eran, que ya estaban sobre él, ¿no? Y entonces, volver a repetir. Gracias. 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 Gracias.